Esto comprende la clase 3 de la unidad 2 del sistema de comercialización de productos agropecuarios. Cuando hablamos de comercialización, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que hablamos de agronegocio, en el ambiente donde nosotros movemos, de la soteña o de la agronomía. Y que hay muchos productores o empresarios que hacen productos de materia prima, como los transformos, que hacen productos alimenticios, que están en distintas regiones del país o del mundo y que cada uno tiene su estrategia de diferenciación de esos productos de acuerdo a la segmentación del mercado donde están actuando. Entonces hay que entender que el marco conceptual donde nos movemos es un sistema que agrega valor, desde la naturaleza, donde se aparece o se hacen las materias primas, hasta la mesa del consumidor, con más o menos transformación de los productos que son alimenticios. Entonces hay una cadena de producción agrícola, ganadera y pesquera, principalmente, donde se la conoce, dentro donde crean valor desde ese ecosistema donde están inmersos, producen esas materias primas y después adquieren los transformos o acondicionan desde el punto de vista agroindustrial. Y hay también servicios asociados a la comercialización. Todo de alguna forma u otra, la estrategia está focalizada en satisfacer a ese cliente o consumidor que tiene, a través de la competitividad que está relacionado a esa preferencia que tiene ese consumidor o cliente por un determinado producto o servicio frente a muchas alternativas. Y esto se debe a que hay mucha competitividad. En el mundo está desde el punto de vista de la globalización y la economía abierta y con altas turbulencias. Y por lo que los grandes cambios que se producen en la vida cotidiana están orientados por los gustos que tiene ese consumidor o cliente y dentro de las tendencias del mercado, que definen toda la estrategia que es para poder garantizar que siga existiendo ese negocio o esa producción. O sea, la tendencia del mercado y los gustos y cambios y hábitos de los consumidores son los que van a hacer a lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para seguir produciendo. Y eso va cambiando de acuerdo a la segmentación del mercado que existe y a los consumidores más jóvenes o los que se van incorporando al consumo en los lugares como China o India o aquellos países que tienen mucha población y que empiezan a insertarse en el mundo como consumidores. ¿Cuál es el concepto de la comercialización? Es un conjunto de acciones encaminadas a comercializar productos, bienes o servicios. Esta acción o actividad es realizada por tanto como individuos, organizaciones, empresas e incluso hasta grupos sociales. Siempre tened en cuenta que son procesos verticales que, como les decía, van desde el ecosistema, el producto o el cliente que van creando, generando o agregan valor para un determinado mercado o determinado consumidor. La definición facilita la percepción de los procesos, digamos, que están relacionados a los negocios dentro de lo que es la que nosotros conocemos como cadena agroalimentaria. Y tenemos la micro comercialización, es más directa, o sea, entre el productor y el consumidor. Es un cerdo, un cordero o un lechón o alguien o un pescador que saca un pez del río y se lo entrega. O un cabrito y que directamente va al consumidor. Y la macro comercialización ya entra a jugar en la venta por el mayorío. Eso estamos hablando de volumen, donde empiezan a aparecer los intermediarios. Una vez en el compro de la materia prima, que se lo llevan a un establecimiento procesador o de faena, o como ustedes lo quieran llamar. Y luego estos van a, puede ir a un supermercado, a una carnicería o a otro lugar, digamos, a un restaurante. Puede ir determinadas producciones. Entonces, la comercialización, en el sentido más amplio, es un mecanismo de coordinación, de transferencia, digamos, entre los distintos integrantes, entre la cadena del productor al consumidor. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la comercialización? Son comprar, vender, transportar, almacenar, estandarizar y clasificar, financiar, correr riesgo, de cobro o no cobro, lograr información del mercado. O sea, si las principales podemos definir que la función de comprar significa buscar y evaluar qué bienes o servicios para poder adquirirlos, y de acuerdo al beneficio, la calidad que tiene para cada uno de los compradores o consumidores. Depende en qué parte de la cadena está. La función de venta se basa en promover el producto para recuperar esa inversión y obtener ganancias, lo que siempre uno busca ganarle, ganar, porque no tiene sentido vender a pérdida. La función de transporte, el traslado de esos bienes, ¿para qué? Para promover la venta y llegar a la compra y llegar hasta el consumidor final. La financiación. Esto es el efectivo crédito para que las empresas o el consumidor puedan, en cierta medida, operar. Y la toma de riesgo está en soportar las incertidumbres, que forman parte de la comercialización. Imagínense acá en una cuestión de devaluación, que muchos precios que tenemos en base a mercados internacionales, entonces eso hace, ante una devaluación, puede venderse a plazo, en determinado plazo, y resulta que en ese periodo hay un cambio importante del valor del dólar y nos afecta totalmente. O sea, para concluir, concluyendo el tema de comercialización, o sea, una síntesis, es un mecanismo de coordinación de transferencias distintos de integrantes de una cadena, el productor hasta el consumidor. Entonces, acá está interactuando el ecosistema donde se produce, o la materia prima principalmente, el sistema productivo, propiamente dicho, para obtenerse esa materia prima, el sistema industrial, para que, si es más proceso o menos proceso, la cadena de distribución, o canal de distribución de toda la cadena agroalimentaria, para llegar hasta el consumidor final, y a su vez está relacionado con otros que agregan valor, relacionado, por ejemplo, con la salud. Entonces, uno puede encontrar con productos que, en el caso de lácteos, principalmente, con más o menos contenido de grasa, en un ejemplo, está relacionado, qué sé yo, a, por ejemplo, a algo que es una actividad que no es tan productiva, pero relacionado, por ejemplo, a la quimioterapia, está relacionado con el esparcimiento, esparcimiento con el tema del turismo rural y todos esos aspectos que puede ser o de salida de pesca, o llevarlos a pescar en laguna que, en cierta medida, que ese campo es inundado, que después sirven a peces para producir, digamos, una actividad que es la pesca deportiva. Entonces, hay otras cosas que van interactuando dentro de la comercialización. Y también esto, tiene que quedar muy claro que, en la actualidad, el consumidor cada vez tiene mayor participación y su rol es muy protagónico y dinamiza, digamos, las cadenas, de acuerdo a los requerimientos y los gustos que estamos, el hábito que tiene cada lugar en el mundo, digamos, porque es diferente, depende de lo que está consumiendo. El chino consume una carne que, después de un montón de tiempo de hervor, digamos, se desarrolla como si fuera fibra. Entonces, eso es lo que consume. Entonces, no importa si es dura o blanda la carne. En cambio, la cota de Hilton es el bife de chorizo, algo tierno, bien, digamos, colores, y todos esos aspectos que también le llaman la atención. Por eso son los valores diferentes que una vez se termina pagando un consumidor europeo y un consumidor chino. Entonces, cuando uno habla de los distintos eslabones o actores de la cadena alimentaria, hay diferentes flujos que van marcando la dinámica comercial y que es un flujo de información que normalmente sale del consumidor que da origen. ¿Por qué? Eso va a generar, en cierta medida, los cambios de tecnología de proceso e inclusive en los productos o presentación de los productos. ¿Qué cantidad? ¿Qué tamaño? ¿Cómo son las presentaciones definitivas? Todos esos aspectos son los que, en cierta medida, el consumidor es la que da la información. Y está siempre generado, digamos, a ese gusto y genera esos cambios organizacionales y logísticos hasta los sistemas de comercialización para satisfacer las necesidades del cliente. Imagínense en la parte logística del traslado, por ejemplo, relacionado al tema del bienestar animal. ¿Cómo se trasladan los animales hoy? ¿Qué condiciones se tienen que tener para trasladar a los animales desde el campo hasta el lugar de faena? Eso está también relacionado. Y hay países que tienen más control, otros menos control. Entonces, también hay que distinguir dos tipos de productos o bienes que se comercializan desde el punto de vista del sector agropecuario o del sector de productos pecuarios. Las commodities y las specialities. Entonces, las commodities son productos homogéneos, es la materia prima, no tiene identidad propia frente al mercado. No tiene mayor valor agregado y su ciclo de vida por ahí es largo porque se puede almacenar durante mucho tiempo. No es un alimento procesado, por ejemplo. Entonces, lógico que puede durar mucho tiempo en el almacenamiento. El destino es abastecer insumos en la agroindustria y atender los mercados masivos. Normalmente se habla de seguridad alimentaria, si uno los tiene, esa producción. Y puede ser almacenado durante un periodo de tiempo para cubrir la demanda que se necesita en ese tiempo. La estrategia que tiene normalmente como negocio de esos productos es de bajo costo, la tendencia es de bajo costo. Y para competir nuevamente se necesita economía de escala, mayor cantidad de producción o tamaño, digamos, de producción. Y al mismo tiempo aumentar la productividad en forma individual. O sea, kilos de carne por hectárea, por ejemplo. Entonces, el énfasis está puesto en cómo hacer y en todas las tecnologías de proceso para llevar a cabo la producción. Y el precio de esas commodities normalmente lo establece el mercado y nuevamente se los reconoce como tomadores de precio. En cuanto a las especialities o especialidades, son diferenciados por identidad propia frente al consumidor o al cliente. Tiene alto valor agregado y los ciclos de vida normalmente son cortos. Porque imagínense en el caso de un queso blando, de la leche fluida, ahora cuando tiene más tiempo por el tratamiento que se le hace, el proceso que se le hace para hacerlo en larga vida, pero los yogures tienen menos periodo de vida. Todo ese proceso es importante tener en cuenta y por eso se lo diferencia. Y son diferentes para los consumidores. En el caso del yogur vamos a tener el de escremado, el de frutilla, el de ananá. Bueno, se le puede ocurrir que existen, hasta fortificado. Todos esos aspectos son los que diferencian. Por eso están diferenciados con sabores, olores, colores, que distinguen de un producto a otro. Normalmente el destino de especialidades son los consumidores distintos del segmento del mercado. No es lo mismo lo que ofreces a un anciano que le puedes llegar a ofrecer a un bebé. Esa es la forma en que se ve, digamos, el producto en el mercado. Se basa siempre en la estrategia de innovación permanente. O sea, ir diferenciando los productos de acuerdo a los hábitos de consumo de cada producto en el mundo. Y la especialidad está en la política de precios de las empresas y se reconoce que son formadores de precios. El valor agregado de la especialidad de los productos diferenciados es el percibido y el que reconoce el cliente. Uno que reconoce la marca, reconoce el gusto, reconoce algunos aspectos. Por eso uno ya está con un hábito de consumo y por lo cual es lo que uno demanda. Esa diferenciación se hace de distintas opciones de elección. Uno puede decir, bueno, yo consumo más milanesa de cerdo, más milanesa de pollo, consumo más milanesa de carne. O sea, uno puede ir adoptando. O me gustan las hamburguesas y las hamburguesas con más o menos grasa. La calidad de estos productos es subjetiva del consumidor. O sea, muchos de los que quieren garantizar la mayor satisfacción de necesidad y otros prefieren mayor deleite. Entonces, la relación precio-valor que va tomando y de acuerdo a los ingresos de cada uno de esos clientes o consumidores, digamos. Entonces, hay distintivos o instrumentos que podemos utilizar para comunicar al cliente las diferencias de especialidad. Normalmente, mucho se utiliza cada vez más, es el certificado de calidad. O sea, ese certificado de calidad está diferenciado por dos tipos de cosas que normalmente conocemos. Las certificaciones ISO o la HASA, que certifican la trazabilidad. Significa que el producto ha sido consumido, acuérdense que es para el consumo humano, o sea, proteger la salud. Y la certificación orgánica, es decir, que no tiene, digamos, producto que puede ser mocivo o cuestiones, digamos, más ambientales o cuestiones que tengan que ver con cuestiones hoy ideogelizadas o de ideología, de decir, no, yo quiero consumir un producto que no tenga agroquímicos, que no tenga determinadas cosas que hacen que para mí es perjudicial, cuando esto está relacionado muchas veces a que hoy la mayoría de lo orgánico tiene que estar certificado. Dicen que es orgánico, por ahí muchas veces no lo es. Y por otro lado, la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es que nosotros, registro de marca o registro de nombre de los productos. También existe como otra cosa que está diferenciando los productos es la indicación de procedencia, o las que se denomina como denominación de orígenes. Por eso normalmente por ahí está esto de los alimentos argentinos con la banderita y ese aspecto en el tema de exportación. Bueno, espero que acá más o menos haya quedado claro en qué se basa hoy la comercialización de la producción especuaria y cómo es, digamos, los aspectos que hay muchas veces que tener en cuenta cuando comercializamos materia prima que va a ser con trazabilidad y lo otro que termina en cierta medida para el consumidor en un paquete empaquetado o en determinada forma para que lo individualice y lo pueda comprar. Gracias.